En rueda de prensa, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, confirmó al país la baja de alias Gatabilán, uno de los golpes más contundentes contra el clan del Golfo. Nuestra corresponsal en Bogotá, Juana Carvajal, nos amplía esta información. Fue dado de baja el número 2 del clan del Golfo. Luego de confirmarse la baja de alias Gatabilán, segundo al mando del clan del Golfo, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, le hizo un llamado claro y contundente a esta organización criminal. Al clan del Golfo le digo, sométanse a la justicia, o la alternativa es que todos irán cayendo uno tras uno, tarde o temprano, pero caerán. El presidente destacó la muerte de alias Gatabilán como uno de los golpes más importantes contra esa organización, pero señaló que la fuerza pública no debe bajar la guardia. Contra esta organización hemos obtenido muy buenos resultados en lo que lleva la operación Argamenón. Ya hemos capturado 1.500 miembros de esta organización. Le hemos incautado 100 toneladas de coca y activos por el equivalente a medio billón de pesos que han pasado a extinción de dominio. El presidente dejó claro que no hay posibilidad por parte del gobierno de negociar con este grupo y advirtió que el único camino para los cabecillas y lugartenientes del clan es someterse a la justicia colombiana. Gracias por ver el video.